Todo tiene su final, nada de una para siempre Tenemos que reclamar, que no existe eternidad Como el lindo clave, solo quiso florecer Y enseñarnos su belleza, y marchito perecer Todo tiene su final, nada dura para siempre Tenemos que recordar, que no existe eternidad Como el campeón mundial, yo subido por llegar Y perder lo más querido, en las masas otro mar Todo tiene su final, todo tiene su final Si no te quieres, dime lo ahora Todo tiene su final A mi perdón, yo no vengo a llorar Todo tiene su final Ay mamita rica Todo tiene su final Sabía que un día tenía que jajar Todo tiene su final Con todo final todo se acabó Todo tiene su final Va a llevarte vuelto y hoy te va a limpiar Todo tiene su final Porque todo tiene su final Todo tiene su final Que no te vaya a llorar Y ya va delante y hoy te va a ir Cuando te لاotte jaja Sé que en vengar Va a hacerlo Todo tiene su final Y ya va en volante Moje presenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!